Con tarjetas navideñas diseñadas por los niños, las fachadas de las casas bien adornadas y pesebres elaborados con materiales reciclados, los sierragordinos están listos para recibir esta Navidad. La ilustre Municipalidad de Sierra Gorda premió con cajas navideñas y pesebres a los pobladores que participaron en las actividades organizadas para estas fechas. Según José Guerrero, alcalde de esta comuna, lo importante de esta fecha es participar y compartir con los seres queridos. Bueno, esto es una tradición que la gente hoy día veo que tanto se amada, participa. Yo creo que este es señal de la unión que existe acá en la comuna. Estoy muy contento por la recesión y por la participación de todos los vecinos, porque en este momento se anda recorriendo igual las mejores fachadas. Es precioso, a todas las casas bien iluminadas, así que creo que esto es lo que llama una armonía que existe en la comuna. El municipio organizó tres actividades concursables. La elaboración de los diseños de las tarjetas navideñas por los niños de primero a quinto básico, la decoración navideña de las casas y la presentación de los pesebres en las plazas. En la actividad participaron pobladores de ambas localidades, siendo los pequeños los que más disfrutaron de esta iniciativa. Yo gané la tarjeta navideña en el pesebre. A mi mamá le ocurrió hacer los pesebres de lata de cerveza. Mi dibujo se trata del nacimiento de Jesús y ese era el personaje. Lo hicimos con entusiasmo, con ganas de ganar. Dijimos este año vamos a ganar y vamos a ganar. Todos los años hicimos lo mismo. Colocar harta lucecita y engañarse será algo bonito. Se espera que para la noche buena el viejito pascuero pase por las casas entregando regalos y reviviendo el espíritu navideño en el corazón de los pobladores del Sierra Gorda, siendo ya toda una tradición en medio del desierto. Gracias. Gracias.